El retorno de Culotauro a la casa de los famosos no pasó desapercibido y su interacción con los concursantes generó todo tipo de reacciones en los televidentes. Aunque su visita tenía la intención de transmitir un mensaje de apoyo y aliento, fueron sus gestos y bromas los que llamaron la atención del público. Culotauro, quien regresó al programa para acercarse a sus excompañeros en lugar de competir, aprovechó su presencia para darle un consejo muy especial a la de Anita Ángel. Sin embargo, lo que más destacó fue su acercamiento más difusivo con su compañero Alfredo, lo cual dio pie para diversas interpretaciones por parte de los espectadores. Durante su participación en la dinámica de congelados, Culotauro sorprendió a todos al quitarse un peluche que llevaba colgado en el cuello y colocárselo de Anita Ángel, expresando que era un amigo que siempre la abrazaría. Muchos interpretaron este texto como una manera de marcar distancia con la concursante, sugirieron que no tenía intenciones románticas hacia ella. Además de este momento, con Diana Culotauro protagonizó una interacción muy jocosa con Alfredo Redes. El comediante gastó una broma al colocar cintas depilatorias en la ceja y el mentón de Alfredo provocando risas tanto en él como en el público. Sin embargo, algunos espectadores cuestionaron si esta acción había influido en el desempeño de Alfredo en la dinámica. Sugirieron que podría haber podido moverse. Los comentarios en redes sociales fueron varios. Algunos espectadores expresaron su fastidio ocultario, afirmando que su presencia había sido de lo peor de la noche e incluso cambiaron el canal al verlo. Otros señalaron que el comediante fue más simpático y cercano con Alfredo que con Diana, lo que generó fue debate entre los seguidores. ¿Qué opinan ustedes?